Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy os presento el último vídeo sobre esta serie del desafío ibérico Concretamente el Ibice Sudoriental Y al final del mismo montaremos nuestro trofeo multisoporte Y sin más preámbulo, comenzamos Nos encontramos en la meseta de Colina Santa Vemos ahí un Ibice nivel 3 Vamos a buscar subir a 1, está desclasando Nos acercamos un poquito para tener una distancia óptima de 150 metros aproximadamente Seguimos avanzando Ya llegamos a la distancia Y vamos a coger nuestro rifle 30-06 para hacer el lance Recargamos, no tenemos munición Apuntamos Mira tenemos otro, había otro animal Y vamos a hacer el lance Disparamos al segundo, ha caído Disparamos al segundo, pero creo que hemos fallado Así que nos dirigimos a recoger nuestro Ibice Vemos la presión cinegética Donde nos indica la zona que hemos abatido nuestro Ibice Y a ver qué puntuación nos arroja Creo que era un nivel 3, pues será una plata Seguramente Pero en cuanto lleguemos lo vamos a descubrir Ya nos estamos acercando Vamos a la carrera y se nos suben las pulsaciones Y ya, ya nos queda, ya nos queda poquito Ya vemos allí a lo mejor su contorno Así que vamos a ir andando ahora Porque no queremos cansarnos mucho Si tuvimos que hacer un lance, como he dicho Pero en repetidas ocasiones Nos cabezca haría mucho, mucho largo El suelto de disparos largos Vamos a ver qué es Efectivamente una plata 72 con 20 Vamos a ver si Si buscamos Mira si le hemos dado a este Pero creo que Que no sé por dónde ha seguido Vemos aquí sus huellas A ver si lo localizamos Pensaba que había fallado Pero no Vamos a subirnos a la roca A ver si podemos localizarlo Pero no No encontramos nada Seguimos buscando Vamos a acercarnos otra vez A la huella de sangre Si podemos encontrar el rastro Y cuando lo encontremos Lo seguimos y recuperamos el animal Aunque lo penalizará Porque no le hemos dado un impacto En todo el hábitat Pero no Estas huellas Que nos indican Son recientes Pero creo que era Por donde se dirigía el animal No veo más mancha Así que Vamos a ver Si las peces se van andando Llevan en esa dirección Vamos a ver si lo localizamos Pero creo que ha perdido el rastro Sobre esa zona del impacto Lo dije muy reciente Pero no encuentro No encuentro la siguiente O sea que ha sido un tiro de racigón Y no lo encontramos Así que seguiremos buscando Vemos ahí otro animal Un nivel 4 precioso Vamos a estar ahí con el 303 Y disparamos a caído Vamos a ver que puntuación nos arroja Seguimos agachados Por si hubiera alguno cerca Y hacer otro lance Y vamos a ver La puntuación que nos arroja Un oro 89,40 Que poquito nos ha faltado Para diamante Puesto que estos animales Si los niveles 4 Suelen dar diamante Y continuamos con la caza Vamos a mirar hacia abajo A ver si vemos ahí alguno No Que ya quedaba bien Que ya que había visto Movimiento Pero no Vamos a coger Los prismáticos Pero no No detecto movimiento Así que continuaremos Cazando Vemos enfrente Un grupete De De ibices Tenemos marcado Un nivel 3 Hay uno allá atrás Que tiene la cuerna Bonita Y otro A la derecha Que tiene también Una cuerna más grande Vamos a hacer el 11 Pero no se han visto No se han visto Vamos a Se ha golpeado entre ellos Y creo que O he fallado O le he dado mal Pero aquí Que tiene una cuerna Venga Disparamos Disparamos por detrás Y vamos a Y vamos a recogerlo Una lástima Que no se han visto Pero bueno Es la defensa Que tienen los animales Ante los depredadores Y cabe recordar Que el ser humano Es un depredador Vamos a ver Si encontramos Rastros Mira Ahí sí Ahí vemos El pequeño rastro De cuando se han golpeado Entre ellos Que han fallado el tiro Pero aquí nos indica El GPS Que tenemos Otro animal abatido Así que vamos a ver Si localizamos Su huella Seguimos el rastro Seguimos el rastro Pero ese no es De arriba en la otra dirección Vamos a seguir buscando Vamos a voltar A la posición Que nos indica el GPS Ahora se son Deces Y si ya vemos El contorno allí Y además Con un buen impacto En zona vital Vamos a A recogerlo Vaya por Dios Un troll Nivel 5 Y solamente 87 con 20 Pero bueno Son cosas que pasan Hay veces que Los niveles 4 Dan diamantes Y los niveles 5 Y continuamos Lo guardamos Y continuamos Allí enfrente Vemos a andar A uno Dos animales Una hembra Y un macho Nivel 4 Cogemos nuestro rifle Aunque está detrás De la vegetación Disparamos Yo creo que Le hemos dado A través de la vegetación Puesto que teníamos El contorno Mira ahí sale Corriendo la hembra Y vamos a A recoger A nuestro animal A ver que Que puntuación Nos arroja Nuestro nivel 4 Un oro 8440 Tiene una Una cuerna Muy bonita Así que Continuamos Con la cala Seguimos avanzando Nos hemos cambiado De zona Vemos allí Un nivel 4 Cogemos nuestro rifle Y Disparamos Vaya No le hemos matado A la primera Si se ha caído Se ha caído Me había confundido Porque se había quedado parado Y tenemos otro Que no se ha movido Posiblemente Se haya Se haya bogeado Porque normalmente En cuanto escuchan Movimientos Salen corriendo Estos animales Vamos a ver Que puntuación Un oro 8680 Y vamos a A recoger El otro Que aunque no lo he marcado Pero creo que sería Un nivel 2 O un nivel 3 Muy bajo Saltamos un poquito La roca Y ya lo tenemos aquí Efectivamente Una plata 6280 Vamos a seguir buscando Más Más animales Por si hubiera Por esta zona Nos desplazamos Pero no No vemos nada Así que vamos A perseguir Las huellas Que vemos aquí Van andando Además tiene Un peso máximo Y a ver Que Que encontramos Mira Ahí vemos otro andando A un nivel 2 Cogemos Cogemos nuestro rifle Y Disparamos Tiene una cuerna Muy chiquitita Pero bueno A ver Que nos Que nos arroja Y Solamente Nos va a dar No va a dar Moneditas El nirito Para poder Comprar municiones Y Y otras estructuras Porque quiero comprar Unos cuantas Unos puestos elevados Y Son carísimos A ver si puedo Organizar una montería Pronto Ya nos acercamos Vemos Vemos el impacto Muy bueno Si 55 Con 30 Vamos a seguir Buscando Y si no Nos desplazaremos A otra zona De la colina santa No vemos nada Así que Continuamos Con la caza Vemos Enfrente Un animal Vamos a coger Nuestro rifle Vemos que va Andando Trotando Disparando Ahí vemos Otro Y hemos fallado Bueno Ahí viene otro Es el mismo Que ha caído ya El otro Sale corriendo Pero No Son hembras Y no No voy a hacerlo Vamos a A recoger Nuestro animal No se Que puntuación Tendrá Pero Nivel 4 Seguramente Nos dé Un horito Muy bueno Para luego Poderlo colocar Y vamos a ver Efectivamente Un oro 8650 Y continuamos Cazando por esta zona Buscamos algo más Y avanzaremos Hemos avanzado Un poquito Vemos allá abajo Un animal Una cuerna Muy bonita Que le hemos dado Le hemos dado Y vamos a A buscarlo A ver Que nos arroja Vemos la sangre Ha sido un impacto Muy bueno O sea que No lo ha avanzado Mucho Lo habíamos tocado Pulmón Incluso hubiera sido Corazón Hubiera caído Inmediatamente Y a ver Que nos Que nos arroja Diamante Un diamante 8970 Un diamante Bajito Por los pelos Pero mira Ya tenemos Un diamante Ya tenemos Para montar Nuestro Nuestro trofeo Multisoporte Y vamos a ver Si vemos Allá al fondo Del agua Un otro animal Y si no Pues nos iremos Iremos avanzando Hasta Mira a ver Si vemos Hay una hembra Vemos Más hembra Un macho Otro Pero están Muy lejos Para hacer el lance Y son trofeos Trofeos pequeños Así que Nos acercaremos Escuchamos los validos La llamada De emergencia Y a ver Si no Llega el lago No Así que Continuaremos avanzando Hacia abajo A ver que Que nos encontramos Ahí vemos Escuchamos trotar Cogemos nuestro arco Y Disparamos Seguimos escuchando Trotes de animales Pero No lo localizamos Así que vamos a A recoger Nuestro Nuestro animal Seguimos escuchando Una hembra No No vamos a Disparar A la hembra Vamos a Por nuestro nivel 3 Y a ver Que nos Que nos Arroja Otra plata 65 con 20 Y continuamos Subiremos un poquito Más arriba A ver Que nos Encontramos Por allí Vamos a Coger nuestro arco Que tenemos Ahí Enfrente Varios animales Apuntamos Y disparamos Bien Ahí va Que nos Dan Que nos Dan Si Ahí va Que nos Dan Que nos Dan Otro diamante 91 con 20 Vaya El segundo diamante Que cogemos Hoy Vamos a Guardar Nuestro diamante Vaya Suerte Dos diamantes En En una jornada Y vamos A Continuar Nos Vamos a Recuperar Un poquito La salud Y vamos A Avanzar A ver Que podemos Encontrar A ver Si los Vemos Los animales Por ahí No No Los Vemos Nos Hemos Venido Otro lado Tenemos Un animal Ahí Enfrente Nivel 4 Pero Leche No Tengo Munición No Tengo Munición Vaya Por Dios Vaya Por Dios A ver Como está Tras del árbol Si no Me No me Veo Voy a Despacito No Tengo Flechas Que Vergüenza Que me He quedado Sin Flechas Voy a Coger El rifle Y Vamos A Ahí Y Efectivamente He caído Ahí Vamos Otro Que sale Huyendo Una Hembra Pues Vamos A Recoger A Nuestro A Nivel 4 Y Después De Recogerlo Nos Iremos Al Puesto Recargaremos Munición Y Yo Creo Que Por Hoy Es Suficiente Un Oro 89 Con 10 Lo Recogemos Y Nos Iremos A La Sala De Trofeos A Apuntar Nuestro Trofeo Multisoporte Ya Estamos En La Sala De Trofeos Ahí Vemos Un Ciervo Alinoso Precioso Que Y Vamos A Hacer El Montaje Buscamos La Pieza Comenzamos El Montaje Primero Con El De Befeite Generamos Después Con El De Gredos Después Con El Sud Oriental Y Por Último El De Ronda Aceptamos Esperamos Que Se Cargue En Nuestros Trofeos Y Vamos A Montarlo Aquí Lo Tenemos Ahí Lo Montamos Y Giramos Nuestro Nuestro Trofeo Para Poder Verlo Cambiamos El Módulo De Vista Y Vemos Que Es Un Trofeo Precioso Vemos Los Animales Primero De Befeite Con Una Muy Buena Puntuación Y Vamos A Ir Pasando Por Los Cuatro Animales Bueno Un Sartito Que Me He Equivocado De Tecla Perdonadme Y Vamos A Ver Si Vamos En La Ronda Lo Tenemos Ahí El Sud Oriental Y El De Guedas Y Este Es Nuestro Desafío Ibérico Completado Así Que Yo Creo Que Esto Ya Va A Ser Todo Por Hoy Y Me Despido De Vosotros Con Este Cervalinoso Precioso Que Tengo Si Te Ha Gustado El Vídeo Dale Like Y Suscríbete A Mi Canal Y Como Siempre Os Digo Muy Buena Suerte Y Buena Caza Hasta La Próxima